Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos ya no te pueden ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Te estás ahí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Necesité Desde el momento Cuando la mirada hace Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Me entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Le hablaste tu perdón Yo estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y yo lo vi Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día Cada día me atraías Hacia ti Te supe que me amabas Te supe que me amabas Lo entendí Te supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo Me esperaste Me esperaste No llegué No llegué Te supe que me amabas Te supe que me amabas Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y luz El Señor Y estoy aquí Amado En mi corazón Yo estoy aquí Le doy Digo que me amabas Te supe que me amabas Me demoraste Te supe que me amabas Te supe que me amabas Me do specially Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansan mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio Y en otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Serán trigo de gloria, trigo de honor, trigo de sol, amor, amor Mereceré, trigo de amor, mereceré 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 Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago un lado las armas en las que he confiado Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte, te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú Mi Señor, hoy te entrego Las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor era vital Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la vereda Hasta aquí me alcanzó Mi oxidada razón He borrado la raya Que me separa Que me separa De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú Mi Señor, hoy te entrego Mi Señor, hoy te entrego Las riendas de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú Mi Señor, hoy te entrego Las riendas de mi corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay comparación. 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 Hoy, no hay comparación. 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 Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que le aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperaste en mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido puedas lo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza puedas lo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar conmigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido puedas lo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza puedas lo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar conmigo Quiero estar conmigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y que tu pureza puedas lo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 Espérame por la mañana Quiero estar contigo Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a calmar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame No sé mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber de qué cerca estás. Espérame, ¿qué necesito? Tu mirada sobre mí, llenas todos mis ángeles, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, luz en mi corazón, espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, luz en mi corazón. Do, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar. Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Si, lo sé, a veces hay que ser golpeando para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. No es tiempo de lo que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar algo que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Si, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué? Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas en el mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas Sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Yo no quiero conquistarme y alegrar mi corazón Dime a tu río, dame vida No sé que me hagas decir Que por lo que me quieras Que por lo que me amas Ven Señor, como dijiste Me llama tu gloria, me llama tu gloria Ven Señor, como dijiste Me llama tu gloria, me llama tu gloria Ven Señor, como dijiste 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 Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano Y como león, como león Y como león, feroz como nadie Con fuerza me buscas Con fuerza me buscas Ven Señor, como dijiste Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermana Me amas como padre, como hermana Y como león, feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me recuerdas en tu amor Me amas como padre En tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que son. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Eres silenciado Te muestro corazón Amado mío 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 Tú eres el amado Oh, 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 oh Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Mi Jesús, mi amado, quiero posar ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. Quiero besarlos así que amanecer. Y de un mal de ti, Señor. Por ti y de tus pies, agradecido Señor, me perdaste. Cambiaste mi corazón, tu vida me hiciste por mí, en una muerte tan cruel. ¿Por qué me amaste, por qué me amaste, siendo yo un mil pecado? Quiero posar ante ti, Jesús, silencio. Reconocer que tu amor por mí lo merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posar ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos así que amanecer. 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 Y Jesús, amado, quiero pusarme ante ti para volar Y Jesús, amado, quiero pegar con mis lágrimas los piernas de mí Quiero mensajes y así permanecer Y de lo mal de ti, todo mi ser Y Jesús, amado, quiero pusarme ante ti para adorar Y Jesús, amado, quiero pegar con mis lágrimas los piernas Quiero besarse y así permanecer Y derrapar de ti todo mi ser Y Jesús, amado, quiero pusarme ante ti como un Señor Y de lo mal de ti como un Señor Te honramos desde nuestro corazón Porque solo tú eres cinco Aleluya Aleluya Y me lo he hecho Que adoraste siendo así Fue por mí Fue por mí que colgaste en las estrellas Que formaste el mundo así Fue por mí Fue por mí que la lluvia programaste Para vida poder darte Fue por mí Fue por mí que estas ciones inventas Para el día sin alejarme Fue por mí Por mí que la cruz en tus espadas Se pintó de carmesí Fue por mí Y yo por ti ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior Daré más fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios Mi amado Dios Fue por mí Fue por mí que viniste aquí en la tierra Y alumbraste con tu luz Fue por mí Fue por mí Fue por mí que tu vida derramaste Y el rescate así paraste Fue por mí Fue por mí que en el monte del Calván Te entregaste hasta morir Fue por mí que en el monte del Calván Dios, mi amado Dios, yo seré tu voz, tus manos, tu expresión, y seré perfume en medio del dolor, y seré tu melodía, tu canción, seré tu voz y tu canción de amor, quiero ser el eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No me puedo imaginar, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como su ver el mar. Contigo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Contigo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre, y proteger tu corazón. Contigo me siento como un héroe, tu amor es mi amor. Contigo me siento como un héroe, tu amor es mi amor, sin tu silueta en mi memoria. Contigo me siento como un héroe, sin tu silueta en mi memoria, sin tu silueta en mi memoria, Contigo me siento como un héroe, sin tu silueta en mi memoria, sin tu silueta en mi memoria, Contigo me siento como un héroe, sin tu silueta en mi memoria, sin tu silueta en mi memoria, Contigo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Contigo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Corazón 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 Empezaba a sonreír, y todo iba muy bien. Le di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después. Mi vida seguiré. Y cuando yo debí la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó. Y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Y quiero descansar. Amén. 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 Necesito Jesús. Gracias Billy. Un aplauso para Lily, por favor. Amén. 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 Sentado a la espera de una cabecer Frotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indelible voz Que formó mi alrededor Cuando sentíte cerca en brisa y en dolor Cuando me rinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras Y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas salen cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me doyó Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Cuando sentíte cerca en brisa y en dolor Cuando me rinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día Con las estrellas me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día Tú me muestras tu bondad Tú me muestras tu bondad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Si solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me rompes Que me resta otra vez El que me llena El que me llena me da buenitud El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El que 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 me muestra la luz Si es que quiero vivir Otra vez El que me muestra la luz El que me muestra la luz El que me muestra la luz El que muestra la luz El que me muestra la luz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!